Amigos de Conexión Deportiva, estamos aquí con José El Brujo Martínez. Brujo, este año ha sido determinante a lo largo de la temporada en MLS. Llegó tu primer gol en la MLS, un gol que está nominado al gol del año. ¿Cuál ha sido la clave para tener el año que estás teniendo, que incluso se ve reflejado en la selección nacional? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por todo lo que me has regalado este bonito año, de verdad que pude estar con mi familia, mi familia vino acá, mi esposa, mi hijo, lo tengo aquí conmigo y de verdad que desde que llegaron ellos ha sido algo diferente para mí. Vino mi primer gol de una manera diferente, de verdad que muy contento que el gol que pude hacer, mi primer gol, esté nominado a uno de los mejores goles de la liga. De verdad que para mí es un orgullo poder estar allí. Y bueno, sobre la selección, de verdad que siempre que voy a la selección es un honor poder vestir la camiseta porque todo el mundo quiere estar allí. Y para mí es un privilegio poder estar en esas convocatorias y poder aportar mi granito de arena cada vez que voy a la selección. Como tú dices, estar en las convocatorias también es una responsabilidad, un compromiso, pero también hay sonrisas, sobre todo en estos últimos meses. ¿Qué es lo que más estás disfrutando de estar con este grupo? Bueno, estar con mis compañeros, de verdad que siempre que voy a la selección me siento como si estuviera con mi familia, con mi gente del barrio y eso es lo que uno necesita para poder llegar a la confianza y poder aportar lo que siempre uno aporta cuando va a la selección. Bueno, de verdad que no solo para mí, para todos los que van a la selección es un orgullo y todos van a aportar ese granito de arena para poder luchar y conseguir lo que todo el mundo y todo un país quiere. Brujo, yo quiero que me cuentes qué sientes tú cuando sales del túnel, vas caminando con tus compañeros hacia la cancha antes de escuchar el himno de Venezuela. Bueno, la última vez cuando, en el momento que estábamos cantando el himno, que miré a las gradas, que salió el más no tengo fe, para mí fue algo de verdad que muy, 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 pero muy agradable porque en ese momento se me salieron las lágrimas de la emoción, de las ganas porque uno desde niño ha soñado poder vestir la camiseta de nuestro país y de verdad que me siento muy orgulloso de sí mismo porque he luchado, he guerreado, he hecho todo lo mejor para poder estar allí en ese momento tan importante que lo pude disfrutar en vivo, de verdad que me sentí tan orgulloso que en el momento se me salieron las lágrimas. Ahora que estás hablando de eso, ¿qué le dirías a ese niño que jugaba en Maracaibo y que soñaba con todas estas cosas? Que nunca se den por vencido, que uno es el que puede hacer las cosas, uno es el que sabe hasta dónde puede llegar y que nunca se den por vencido porque tarde o temprano uno va a poder conseguir lo que realmente quiere y eso fue lo que yo hice, nunca me di por vencido y siempre creí en mí y en Dios que siempre estuvo allí. Brujo, por último, ¿a ti te gusta la música? Demasiado. ¿Qué es lo que escucha el Brujo Martínez antes de un partido? Escucho de todo, pero más escucho afrojado, o sea, mucho afrojado y reggaetón y dembón también, de todo un poquito. Gracias, Brujo.